Bien, vamos como todas las mañanas con nuestra compañera Amada Paredones, a quien escuchamos con mucho gusto. Amada, buenos días. Buenos días, Teodoro Rentería, buenos días, auditorio de Morelos y del Mundo. Pues bueno, tras estar varios meses cerrada la famosa feria de Chapultepec, pues que registró movimiento dentro de las instalaciones hace unas semanas, pues el canal de YouTube de Coster Zone pues dio a conocer los trabajos de desmontaje que se están llevando a cabo dentro de las instalaciones, pues de los cuales comenzaron hace un par de semanas y bueno, pues recordemos que la causa de este triste suceso llevó a cabo el veintiocho de septiembre cuando ocurrió un trágico accidente donde los vagones de la montaña rusa Aquimera pues se desprendió y dejó dos muertos y esto pues fue lo que llevó a la feria a suspender sus actividades de manera definitiva y bueno, pues se cree que parte de estas atracciones sean rescatadas por Venture Entretenimiento y bueno, pues esta fue una operadora que tuvo el parque durante muchos años y el pasado veinte de abril se tenía que dar a conocer, pues que la empresa sería la nueva encargada de la feria, sin embargo, pues aún no se sabe qué es lo que va a suceder, aunque pues se habla de que Six Flags será quien va a continuar pues con estos juegos tan divertidos y bueno, pues si bien sabemos este parque de diversiones estuvo activo de mil novecientos sesenta y cuatro al trece de octubre del dos mil diecinueve. Así es que bueno, los que ahí nos divertimos, nos acordamos muy bien que se encontraba localizada en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Se cierra un siglo para muchas generaciones que disfrutamos de este entretenimiento en la ciudad de México, en este maravilloso parque de Chapultepec y bueno, pues así las cosas. Quiero agradecer además, pues a nuestros seguidores de los estados de Sonora, Tijuana, Michoacán, y Estado de México que siguen, pues este y Radia Morelos Noticias. Así es que gracias, gracias por su apoyo, y bueno, sigan dándole like y sintonizándonos todas las mañanas. Así es que bueno, que tengan un reparador fin de semana y nos escuchamos el lunes.